A nuestro alrededor el mundo toma forma. A diario vemos esferas, cilindros, espirales y otras muchas estructuras que forman parte de la naturaleza. Incluso cuando nos miramos al espejo las formas nos sorprenden. Cada objeto organiza sus moléculas de la manera que le resulta más beneficiosa para perdurar. Y a veces estas formas son mucho más complejas de lo que podría llegar a imaginar un diseñador. Por ejemplo, un romanescu, este híbrido entre brócoli y coliflor, ¿qué tiene de particular? Es una forma fractal. Su estructura se va repitiendo a escalas progresivamente reducidas. Si cogemos el romanescu y le arrancamos una rama, veremos que tiene la misma estructura que la pieza entera. Y un trozo de esta rama también tendrá la misma estructura. Un romanescu está formado por un número determinado de pequeños romanescus. Es una forma de crecer muy efectiva. El organismo aumenta su tamaño de forma exponencial con las instrucciones más sencillas. Solo hay que repetir siempre la misma estructura. El cuerpo se propaga de manera continua y conexa con un número determinado de repeticiones. La fractalidad es el mejor patrón para crear frondosidad. Y esta frondosidad la encontramos continuamente en la naturaleza. Las plantas y los árboles son frondosas y fractales. Necesitan recibir el agua de la lluvia, el oxígeno del aire y la luz del sol. La estructura fractal es ideal para aprovechar al máximo el contacto con el exterior. Entonces no es de extrañar que la fractalidad se haya seleccionado como el mecanismo más efectivo para el crecimiento de las plantas. ¿Y los animales? ¿También somos fractales? La respuesta no es ni que sí ni que no. Tú no estás formado por muchos tus pequeñitos. Por fuera no somos fractales, al contrario, la forma de nuestro cuerpo nos protege del exterior. Con los orificios de entrada y salida nos bastamos para intercambiar alimentos e información con el entorno. En cambio, por dentro, sí que somos fractales. El cuerpo es una máquina que necesita mucho mantenimiento. Los nutrientes tienen que llegar a cada una de las células y la estructura fractal es la más efectiva y la más económica para transportar sustancias por el interior. Las redes neuronales, los bronquios o el sistema digestivo tienen una estructura fractal. Pero el más impresionante es el sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos que van de la aorta hasta los capilares se ramifican y dividen. Llegan a todos los puntos suministrando uno de los bienes más valiosos para el cuerpo, la sangre. Y todo esto sin ocupar demasiado espacio. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!